¡Como anda la tribuna más maravillosa de la televisión argentina! ¡Como andan los amigos del streaming! Miércoles en vivo en este Bailando 2023. ¡Termina la ángel ya está acá y arrancamos nosotros! Es increíble, es una prueba de magia de David Copperfield esto. Comienzan anoche más de reggaetón hot. Anoche fue tremendo. Se han bailado 12 parejas. Y hoy voy a decir algo que se lo tengo que cumplir. Tienen que bailar cuatro parejas esta noche, sí o sí. Si no, no entra el ritmo, así que sí o sí cuatro parejas. Además, anoche hubo coreos muy calientes. Al bobazo este me lo comí como un pancho anoche. Al novio de la chica esta, el de músculos. ¡Qué músculo! ¡Tremendo, tremendo! ¿No te lo encontraste a la salida? Además, escúchame, ni quise hablar de la edad. ¡Chiquitín! Este pibe, si así está esta edad, está olvidada. ¡No te lo encontraste! Bueno, señores, de todo. Anoche mucho chape, buenos puntajes. Faltan bailar nueve parejas y cuatro van a estar bailando hoy. Charlotte Carija, Lourdes Sánchez, Anitta El Bicho, Lali González que tiene nuevo novio. Hoy en el streaming ahí está todo el equipo con Sasha Ferro, Tamir y Lío. ¿Está la hermana de Lío? Vamos, Sasha y Lío ahí. Vamos, me encanta Lío también, me encanta. Señores, vamos a arrancar y le decimos buenas noches, América. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo andan todos, señores? Vamos a presentar al excelentísimo jurado y empezar a bailar. Porque hoy tenemos de todo, ¿eh? Señores, fuerte el aplauso. Estaba haciendo una nota recién a mi novia. Increíble, y se está acá. ¡A tu novia! ¿Cómo que le digo? ¡A la novia! ¿Está bien? Pero si lo digo, que lo digo, que lo digo, que lo digo. Pero no, no lo decís nunca, la primera vez. Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Benito. Una cosita, quiero ver. ¿Cómo llegó? Ah, es una... Me encanta el collar por fuera de la camisa. No lo tenías en esta, se me gusta, me gusta, es para tener. Señoras y señores, Dios, a míren cómo se ha venido hoy. Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompey Tardoe. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Oh, qué lindo el pelo, qué lindo el pelo y ese vestido ajustado que me encanta, no, no, no! Baigal Marini Design. Fuerte el aplauso para la señora Moria Casar. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, amigos! ¡Multos colores, ya, Moria! La número uno y es nuestra. Y el hombre del moño que se nos va a mar del plato a trabajar con Fátima. Pero en Luis y Marce, los seguimos teniendo fuerte el aplauso para el señor Marcello Poliro. ¡No, Polira, a Guayas! ¡No, Polira, a Guayas! Señores, vamos a presentar la primera pareja. Mirá cómo arrancamos, ya con todo, ya arrancamos con todo. Tenemos que arrancar quienes han venido hoy Señores, vamos a ver Que ha venido el marido de Charlotte El novio de Charlotte Está el novio de Charlotte ¿Cómo lo va, Roberto? Bien ¿Usted también abrió el centro odontológico? Exactamente, ¿y les va bien? ¿Muchas bocas se abren ahí? ¿Con Bobo? Sí, nos va bien, nos va muy bien Ojalá lleguen algún día a hacer lo que es el consultorio El doctor Braverman, que es mi doctor Es como la NASA el de ellos Tendrías que ver el nuestro también, es muy bueno Otro más que te apura Me apuran todos, el día que veas la mía Dejá que veas la mía Ahora, ¿usted tiene un consultorio grande también? Sí, bastante grande ¿Dónde está? En Nordelta ¿Qué atiende, Carpincho? Carpincho No, no digo, no entiendo por qué en Nordelta Yo tengo casa ahí, por eso digo ¿Bien? ¿Bien? Bien, estamos bien Bueno, perfecto Bueno, vamos a presentar la primera pareja de esta noche Regresa a la pista una de las participantes A mí de las más divertidas Dámela siempre La quiero siempre esta pista Y más polémicas de la pista Tira todo sin filtro Ese toma tres shots y olvídate Las últimas galas fueron muy buenas Cantó, bailó, se llevó buenas calificaciones Fuerte el aplauso para presentar al señor Jesús Binen Y a la diosa de Charlotte Carincha La amo yo esta chica No te enojas si te digo que la amo, ¿no? La amo yo la amo, la amo No, por Dios ¿Cómo le va? ¿Cómo le va negra? ¿Qué dice? Perdón, y ella baila también Va a ser, tiene que ser hot ¿Quién es ella? Ella es bailarina ¿Cómo se llama? Baila de la coach ¿No se llama? Nuri Nuri, perfecto, muy bien Y han preparado mucho este baile Porque, a ver, el juguero está muy exigente Sí, los vi, están un poco ¿Vos sos una, en la intimidad, sos hot? ¡Re contra hot, Marce! Y Roberto, el dentista, como el que se ha venido a ser dentista Dentista, no se llama como se dice El advenedizo, no digo, pero el que ha venido a ser dentista ¿Es un tipo hot también, Roberto? Es un tipo hot, muy hot ¿Es clásico? Muy clásico, muy calladito, ¿viste? Pero en todo momento, en la forma, en los momentos íntimos, ¿es callado, Roberto? ¿Vos sos más gritona o él? Es muy calladito, Roberto Roberto siempre es muy clásico también en todas las cosas ¿Qué hace? Es clásico y es como mudo, ¿viste? Es mudo, en todo momento es mudo Che, le digo, ¿estás bien? ¿Estás bien, Roberto? Me dice, estoy cansado Te veo, pero ¿estás bien? Estoy bien Y yo digo, ahí le pasará algo a Roberto, ¿no? Y está así siempre, ¿no? ¿No dice chachada? Pero en el momento de la intimidad, ¿también es callado? Bueno, no Sí, es re callado Porque yo me la imagino a Charlotte más lanzada Eso es lo que yo siento Sí, es verdad Más divertida, más suelta Sí, él es como machote No sé cómo es Bueno Es un fenómeno Roberto es un fenómeno Pero qué raro, ¿no? Que un tipo que casi no abre la boca Abre un consultorio Un minuto Un minuto Un tipo que casi no abre la boca Abre un consultorio de testista Sí, es verdad, es raro, ¿viste? Es raro Pero, nada, lo queremos Lo queremos, lo queremos a Roberto Me encanta No toma alcohol, así Me encanta Un día me gustaría No toma alcohol Eso es lo que no me gusta de él ¿Por qué no? Y yo le digo dar, Roberto Tomamos un shot No, porque el otro día El otro día me quedé El otro día me quedé Porque había una prenda Que nosotros teníamos en Feliz Domingo La teoría con Silvio Soldán acá Que la íbamos a hacer Yo creo que es ideal para Charlotte Charlotte la deja La descoce con esa prenda Pero agarramos el de preguntas y respuestas Que hicimos con todo el jurado Y con Silvio Que ese, un viejo juego de Feliz Domingo Que era el Sin repetir y sin soplar Vos en 15 segundos Tenés que decir Cosas que yo te digo Mirá, probalo A ver cuántos te salen Por ejemplo ¿Eh? ¿Puede ser? Sí Mirá, mirá Por ejemplo A ver, Marcelo Yo te digo Por ejemplo A ver, atención Por ejemplo Tiene el contador Para que Charlotte Va a decir Voy a decirle cinco cosas Para que vean todas las que va a meter A ver, Marcelo No está el contador Bueno No está el contador Atención Pero 15 segundos Los puedo poner en pantalla A ver Atención Yo cuento En 15 segundos Sin repetir y sin soplar Nombre de insectos Por ejemplo Vale el nombre que te digo también Por ejemplo Mosquito Comenzando ya Mosquito Hormiga Eh... Puta madre No Esa no Puta madre Araña Esa no Caracha Caracha tres Eh... Mosca Mosca cuatro Abispa No vale soplar Jesús Yo sé Abijorro Abijorro cinco Sí Abijorro Abijorro no Abijorro Abijorro Bueno Yo le digo abijorro Terminó Terminó Y cuenta abijorro No vale abijorro Cuatro Cuatro Hay que superar cuatro Atención Señores Atención Cuatro metió en insectos Sí Atención Señores En 15 segundos Sin repetir y sin soplar Huesos del cuerpo humano Por ejemplo Fémur Comenzando ya Eh... Brazos No No Huesos Decí fémur Huesos Un minuto Pero Fémur Podés decir fémur No sé qué carajo es eso Fémur No es un fémur Fémur No decime algo más fácil No pero de mujer No Ya perdió Atención Bueno No está bien Vamos a decir algo más fácil 15 segundos Sin repetir y sin soplar Profesiones Por ejemplo Odontólogo Comenzando ya Pero ¿Qué hijos de...? ¿Por qué me hacían estas preguntas? Dale Acá No pero de la profesión Fuera 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 Termino Mancilo Volvé al cielo Bueno está bien Pará Pará Vamos a hacer una más fácil 15 segundos Sin repetir y sin soplar Cantantes latinas Por ejemplo Shakira Shakira Jennifer Lopez Talía Gloria Trevis ¿Quién más? Está por superar Usted no dice nada 4 Tiempo 4 Alejandro Sanz No Cantante femenino 4 No puedo superar las 4 No puedo superar las 4 No, no, no Atención Vamos a ver Atención Acá, acá Creo que acá va a superar 4 Atención 15 segundos Sin repetir y sin soplar ¿Qué? Jugadores de la selección argentina De Leonel Scaloni Por ejemplo Messi Comenzando ya Tenés que meter 5 Sí 1 Paulo Dybala 2 Leandro Paredes 3 ¿Quién más? Estos boludos No Dipol Dipol ¿Cómo? Dipol No, Dipol no va Es Depol Depol Di María 4 No, terminó 3, 4 No llegó No llegó Nombre de mujer con A Marcelo A ver Atención Atención 15 segundos No metes 4 No pasa 4 Tenemos que pasar las 4 Señores 15 segundos Sin repetir y sin soplar Comidas con carne Por ejemplo Albóndiga Comenzando ya Albóndiga Churrasquito Asado Salpicha Molleta Chinchulín Sí, vale Ya está Churrasquito Churrasquito Te amo Te amo Yo soy A mí me gusta El sushi A mí no me gusta El asado No le gusta El asado No, Marcia ¿Y a Roberto Le gusta también el sushi? No, no le gusta el sushi Le gusta el asado ¿A usted le gusta el asado? Están cruzados Usted es más de asado Qué raro esta pareja ¿No? Están cruzados Qué raro que esté acá usted Porque siempre lo veo Paseando por el mundo ¿Eh? Estoy simple No, ¿a qué va a llegar de afuera? Bueno, bueno Pero estoy Cuando vieré ya estoy Perfecto ¿A usted le gusta el asado? El asado ¿Dónde se conocieron ustedes dos? El señor nos presentó ¿Y cómo ¿Cómo pensó Que podían machear Él Un tipo tan serio Con Charlotte? ¿Por qué se toca La nariz así? No, no, no Es que fue hace tanto tiempo Él es muy amigo mío Yo lo conocí en Miami Y... Ya los que se conocen En Miami son raros Los flacos No quiero hablar más De los flacos de Miami Conocer a un amigo de Miami Está medio de joda El amigo de Miami ¿Entendés? Sí, decimos Y va a los boliches Va a la playa todo el día No Estaba trabajando Estaba trabajando ¿Y? Pues se volvió Vino acá Y Char estaba sola Él estaba solo Y un día Vinieron a cenar a casa Y se enamoraron Ese día ¿El primer día se enamoró? No, no daba Dos mangos Dos mangos por ello ¿Y usted se enamoró el primer día? Exactamente ¿Usted le dijo Que eres mi novio? O sea, fue un chape Así de hecho No, no El primer día fue un chape Después más adelante Le dije Si quería ser mi novio Y si hacía el toque Le goció O te dijo Dejámelo pensar No, no Aceptó en el momento Perfecto Muy bien Muy bien ¿Quieres hermosa, Charlotte? Perfecto Bueno Bueno, señores Atención Bebidas alcohólicas No, tiene que superar Las cuatro, las cinco Con bebidas alcohólicas Sí Bebidas alcohólicas Señores Nombre de bebidas alcohólicas Por ejemplo Champagne Comenzando ya Champagne Sambuca Vodka Tequila What the fuck Gin tonic Cinco Cinco Una más Te falta Una más Una más Que Gregus No, ese es vodka Ay Ayudame, boludos Ayudame Granadina Señores Cinco Bueno, con cinco estábamos Con cinco estábamos Bueno ¿Cómo han venido preparados Para hoy? Para este hot Este ritmo hot Que tiene que arrancar con todo A ver No estamos como Coqui Que ayer fue un montón Coqui fue tremendo Se chapó al bailarín Y fue una cosa tremenda Fue un poco asqueroso Vos lo sentís asqueroso Lo de Coqui ayer Y a vos ¿Qué te pareció? Y a mí me dio un poco de cosa No podría ser más asqueroso Pero me dio un poco de cosa Me dio orgía Así raro Como que estaban así En un porno acá No Sí, fue raro Sí, fue raro Más Me preocupé por el novio El novio de Coqui Ezequiel Corvo Ay, pobrecito ¿No? Ezequiel Ezequiel que está con la gráfica De la sobra de teatro Todo está pintado al óleo Debe estar a las puteadas Hoy sí, hoy no quise ni escribirle yo Así que el Corvo Pero sí, debe ser tremendo Es como que vos hagas un porno acá No viene más Roberto No da, no da No, no me parece ¿Pero va a ser caliente esto? No, somos bebés de pecho Al lado de Coqui Al lado de Coqui Pero acá Somos bebés de pecho Nosotros Pero perdón Coqui tuvo un muy buen puntaje Coqui ayer A ver, ¿cuánto hizo? El mejor puntaje ¿Cuánto era? 21 me dio a ser Coqui 21 me parece No, ella sí Pero nosotros Nada que ver No, no vamos a estar haciendo algo así Tan zarpado Si no, me abro un olifán Sí, chau Está bien Bueno, señores Se viene Charlotte Carigia Señores, dice Si no, me abro Me está bien lo que dice Me abro un olifán Señores Presenta Surfinanzas Surfinanzas ¿Tienes un emprendimiento? ¿Un comercio? ¿Una empresa? Abre tu cuenta digital En Surfinanzas Espresas Ingresá ya a surfinanzas.com Y accede a todos estos beneficios Y mucho, mucho más Surfinanzas Señores, se viene Charlotte Canilla Jesús Vienen Vamos a ver cómo viene Este primer reggaetón hot de la noche Le tengo una F ciega Venga Charlotte está así medio con los bracitos Vito en jarra Preocupada Así es ¿Quién está así? Como nada Como que no la veo con la actitud Hoy me morfo todo Hoy me lo morfo A Vienen, ¿sabe qué? Es un chocolate Es un águila sign No Es un punta ballena Vienen Claro Yo pienso que se lo va a gastar Tipo un punta ballena de una ¿Entendés? No Ella mira Medio como que Está Roberto ahí Que yo creo que la condiciona Y bueno Si viene algún novio de ustedes También condiciona Yo creo que las personas condicionan Yo creo que las personas acá en el piso Condicionan Las parejas condicionan Actualmente las parejas condicionan Que se vaya a robar Señores Bueno Mañana baila Emilet Señores Se viene Atención Charlotte Carigia Jesús Vienen Vamos a ver como viene Este primer reggaetón hot de la noche Música maestro Vamos Arriba Charlotte Vamos Charlotte Dime cómo hacemos Si tú me deseas Yo a ti también Hace rato te quiero comer Di que vas a hacer Así que ponme un demo Que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duro mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perradito en la pared Yo soy un canso Que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perradito pa' ver Ya que es pegadito en la pared Boteca de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear Y yo quiero partirte Coger la chiste Y así conmigo Tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo yo saber lo que me hiciste Coger la chiste Y así conmigo Tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo yo saber lo que me hiciste Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perradito en la pared Yo soy un canso Que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perradito pa' ver Y aquel pegadito en la pared Tiene como hacerlo ¡Está bueno! ¡Ah! ¡Ah! Señores, me encantó Muy, muy Me encantó Está bien Le gustó el rol Sí, bien, bien Señores, tremendo Qué movimiento el chardón Muy bien Con la boca de la puerta Quedó los almólogos Tremendo Increíble Muy lindo Me encantó Vamos a ver qué dice el jurado Caras raras Pero bueno, vamos a ver Presente el pontaje Stangles Torre Stangles Torre En el Stangles Torre encontrarás Los mejores regalos Para cenar tu arbolito Por tiempo limitado Conseguir relojes Tommy Helfeiger En hasta 12 cuotas Sin interés Como el que tiene Sofi hoy Mirá Ahí está, mirá ¿Dónde está? ¿Dónde está el que tiene Sofi? Ahí estamos Ahí está, muy bien Sofi, allá está Muy bien Le tocó algo a Sofi Muy bien Es suerte, Sofi No todo es para Barbie Muy bien Es ideal para lucir En un estilo único Y elegante en estas fiestas Ingres ahora A stylestore.com.ar Escaneando el QR Que aparece en pantalla Y encontrar los mejores regalos De Navidad Señores Qué lindo, Stylestore Presenta el puntaje Para Charlotte Canica Para Jesús Mienen Y para esta diosa Que es su coach También, la Negra Valencia Y también para La bailarina Nuria Que la rompe también bailar Vamos a ver Qué dice el jurado Comenzando por el voto Del señor Ángel Debrito Hola chicos Hola Charlotte No nos avises Que no va a ser hot Entrá y hacelo Porque si ya arrancás Que nosotros somos Bebé de pecho Al lado del otro No sé qué Eso es verdad Por ahí estamos distraídos Y no nos damos cuenta Vos vendés mentira Que la televisión es mentira Es verdad Tenés razón Voy a mentir todo el tiempo Entrá y hace tu show Charlotte Sabes que me encanta Tu participación acá Las chicas Impresionantes Tanto Nuria Como la Negra Y la pareja buena A mí me gusta la pareja Que hacen con tu compañero No fue lo de Koki tampoco No, no Igual no tiene que ser Todo lo de Koki Qué sé yo Ayer muchos quedaron Después de acá Pero tiene que ser Todo como lo de Koki No, no, no Milet me decía Vos yo tengo que hacer Lo de Koki No, vos no Dejala en paz a Milet Dejala en paz Dejala en paz No, ella me preguntaba a mí Vos qué pensás Yo creo que no No te metas Más vos ese día Por ahí no bailaste Pasá algo Y bueno y viene un reemplazo Que baile, que baile Que haga todo lo que tenga que hacer Muy bien A ver, a Yeyo y a Martu Le fue muy bien ayer también Es verdad, es verdad Y nada que ver con lo de Koki Lo que pasa es que muchos son pudorosos Hablo de los críticos Del público Inclusive de los participantes No pasa por chapar solamente No es solo por un lengüetazo Que me dio Koki Porque lo de Koki Estaba todo bueno No, espero que Milet chape acá No creo Y lo de Yeyo y Martu No tuvo lengüetazo Y sin embargo Le fue muy bien Igual porque era hot Era caliente Acá estuvo bien hecho Estuvo bien la porio Charlotte bailaste bien Gracias Hiciste el perreo que tenías que hacer La parte de Anita En el piso también estuvo muy bien Charlotte Pero no se ve esa calentura Ah no, no la vio No, no sé si te da pudor No sé si el novio te intimida No sé si el ritmo no te gusta Que también es válido eso Que no les guste el ritmo Cuando les toca bailar No te gusta el ritmo Y no me da hacerme la gata acá Me hago la gata en mi casa Con Roberto Pero acá ni en pedo No, ni en pedo Acá no, no me sale Acá ni en pedo me encanta No, no me sale Hay gente que por naturaleza es gata No sé, tiene esa actitud Que se come el mundo No es mi caso Es como me cuesta un poco ¿Viste? Claro, claro Y ahí hay que apelar al acting No lo vi No lo vi en esta oportunidad No es de lo que más me convenció En este ritmo chicos Señores Hasta la próxima Uy, cuatro ¿Pensabas que te podía ir así En la arranque Ya un cuatro En este ritmo? Y sí, Marce ¿Sí? Cuando viste lo de Kuki Dijiste No, es un montón Es un montón No, no, ni en pedo ¿Lo viste del flaco Que se puso en pelotas Acá el que el no Un boludo ese Un boludo también No me gustó Vos sos más lindo, Marce Un boludo Un boludo ese, boludo Fernando, pobre Señores Vamos a ver Se viene el voto De la señora Pampita Presentado por Scora Scora En estas fiestas El regalo ideal es Scora Enamorate de la marca Más canchera de carteras Equipaje, bolsos Billeteras, riñoneras Y accesorios Que son el complemento perfecto Para tu día a día Llenan el arbolito de color Con productos que son La combinación perfecta Entre diseño y funcionalidad Visitanos en Arroba Scora Punto ar Scora está con vos Qué lindo Scora, eh Votación de la señora Pampita Hola equipo Hola, ¿cómo les va? Bueno, Negra Jesús Nuria Charlotte Bueno, a ver A ver Lo que pasa es que Charlotte Si vos no te la crees Si vos no sacás Esa perra que hay adentro Si no lo buscas ahí adentro Es verdad Para traerla a la pista Ya todo lo demás Se ve como una mentira Claro Entonces la primera Que tiene que confiar en vos En que lo podés lograr Y en que podés hacer el acting Y todo Si, es verdad Me cuesta, me cuesta Claro Es eso Hay que hacer el click Tú tal vez un personaje Es un baile Por ahí en tu casa El otro ritmo Será otra cosa No sé Yo ponéle en mi colegio Cuando era chiquitita Y como que iba a los actos de colegio Y siempre quería hacer un árbol O algo como que no tenía que hacer nada ¿Viste? Ah, claro Porque era como re tímida ¿Viste? Y después te soltaste No, no No me solté nunca ¿Vos sos tímida? Soy re tímida Me da mucha vergüenza Que me esté mirando la gente ¿Pero cómo? O sea, sos una mina en televisión Pero te das perfecto en la tele En las redes En el streaming En, no sé En YouTube En todos lados Te veo Yo me voy a hacer reír mucho Soy muy desenfadada No, no sé Me da un montón de cosas De la infancia Que me hacían, no sé Y después como que yo iba a los actos Y miraba a todos los compañeritos Que iban los papás Y los míos nunca iban Entonces era como Che, ¿qué onda? Y eso me ponía re mal Mi amor Y ahí me dio que dije Bueno, che Voy a actuar de cualquier cosa Y ahí me metí para adentro Y bueno, nada Es una cosa de Que soy bastante No sé Me cuesta confiar en mí Y esas cosas, ¿viste? Es verdad Está bien Lo que está diciendo Tiene razón Está bien Bueno, hay algo Uno tiene cosas de la vida Que le van pasando Y que por ahí Lo marcan Lo atraviesan Lo interpelan A través de un montón de cosas De sus padres De sus abuelos De su familia Totalmente Bueno, por algo la vida Te trajo acá Estás hoy en esta posición Donde sacarte toda esa vergüenza Todas esas cosas Esas ganas de desaparecer Siendo un árbol Acá no va Acá hay que darlo todo El equipo estuvo muy bien Obviamente Porque son tremendos bailarines Y algo que yo le quitaría A esta altura a Charlotte Es el pasito aniñado ¿No? Esa cosa de ¿Cuál es el pasito aniñado? No, porque tienen muchos momentos Que ella lo tiene Porque es femenina Y tiene esa cosa aniñada Pero el pasito Y tocarse el pelito En todos los ritmos No puede ser Así que traten En las próximas Coreos Acá está la coach ¿Sabes? Sí, sí, claro Erradicarlo El pasito Lo que pasa es que ella ¿Cuál es el pasito? No entiendo cuál es Ella camina y hace como Claro, entonces No sé No me iba mucho Con este ritmo Y yo soy aniñada No sé No estuve con muchos hombres No sé No soy una piba que Yo qué sé Soy aniñada Y soy una niña buena Entonces me cuesta Lo que es hacerme la perra O sea, porque Fui del colegio Me vine acá Y es como No, mi vida Es una piba tranquila Normal Se te ve tranquila Se te ve tranquila Una piba de su hogar Una piba tranquila Es como yo Me parece ¿Y no te sale a actuar acá? Si hacen un acting de perra Me morfo a todos Me los lastro a todos Me los como a todos Los que están ahí Me como a todos Me inspiro en Roberto Y le como la gar... Le como a Roberto Lo que sea No, la actúa No te da que lo mirás a Roberto Y digo, ¿sabes? Como que se la dejo ¿Cómo se ve esa hallarlo Con Roberto? ¿Se pueden dar un besito acá? No, ya no Soy una re perra Pero el primer día Me lo agarré a Roberto Y bueno, se enamoró Pero... Ya el primer día Es tremendo Ya el primer día Te lo agarraste y se enamoró Y se enamoró Acá estamos hace un montón de años Dale un piquito a Roberto Claro Pero ¿podemos ver un beso con Roberto? Bueno, señores Música, por favor Por favor Los temas del pasado Digo, pero algunos más Hay románticos más cercanos Que viva el amor Sí, un poquito más cercano Roberto, por favor A ver, a ver 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 ¿Me lo recomió? Eso suma punto Me encantó, Marce Pero ¿cómo no lo agregaron a Roberto Lacorio? No entiendo Pero Roberto, lo que veo Es que a usted está costando Arbesos en público, ¿no? Y no le gusta Sí, me cuesta En público Porque le cuesta abrir la boca acá Roberto ¿Cómo? Sí, por supuesto Por eso A ella la vi como muy lanzada ¿Siempre así con usted? Sí, es así O sea, ella es la dominante en la relación En la intimidad es diferente En la intimidad, sí, le estoy hablando Ella es la dominante En la intimidad hay días y días Uno nunca sabe Hay días y días Como dice Claro La canción de Coti, mi yerno Días Tal cual La amamos a Charlotte La amamos con toda su naturalidad Siempre acá nos tiene a todos conmovidos Porque es auténtica, genuina A mí me encanta Es un personaje exquisito Disfrutamos mucho de su previa Gracias Hoy el baile quedó con gusto a poco Oh Dios Por Dios La puta madre Justo un miércoles Veníamos tan contentos La reconferencia de la Lord Señores Bueno, ahí está el voto secreto Que vamos a conocer el viernes de Pampita Señores Se viene Punta Ballena Punta Ballena Sí, claro Mis preferidos Tanto les pedí que me trajeron Márez Caca de Alpocores Tráeme de Uruguay Le digo Tráeme toda la Punta Ballena Sé que también la regalaron al jurado Hoy presento una variante Surprise Con galleta de vainilla Nah, es una cosa tremenda Y tan rico como el chocolate Que es una delina Son riquísimos, ¿no? ¡Ey! ¡Qué bocato! No, no, no Ahí va, ¿eh? Entró Esto te entra de una Me lo llevo ahora Me lo pongo acá ¿Está qué? A ver ¿A Charlotte? ¿Está costando? Ah, ahora sí Empuja Y lo sacás ¿Entendés? ¡Lipísimo! Entra y sale Entra y sale Sin problema Es una cosa loco Es un cajero automático Porque en lo final Y te dice ¿Te afanaste al albocor? No Es un cajero Denise hace lo mismo Mirá Exactamente A la mierda El chocolate es una delicia Todos son de otro planetete Este de coco es tremendo Guárdemelo así Miren Guárdalo enterito, Marce Me encanta Con tapa de coco Un exquisito dulce de leche Muy rico Punta Ballena Hacemos punta en calidad Señores Vamos a ver Votación de la señora Moria Casán Gracias a la gente de Punta Ballena Nos trajo unos albocores exquisitos Hola Hola a todos Gracias por elegirnos Público Supremo Gracias a todos Muchas gracias Gracias, gracias Bairando 20-23 Aguante la tribuna Aguante el streaming Aguante Tinelli Gracias Moria querida Mucho mejor el físico del tuyo Que el señor de ayer ¿En serio? ¿En serio? Y la cadena suya es más larga Porque usted es más largo Y tiene el cuello más largo Así que tiene todo más largo Bueno, acá tengo más largo Se fue re fallido A mí, para mí me salió algo más largo acá Y a él le salió más largo En la parte de abajo ¿Vos decís? Y a Dios nos dio a cada uno Algo largo Ya la altura suya gana El hopo suyo está para arriba El de él está para abajo A mí no me gusta El suyo subió y el de ellos bajó El de él bajó Igual el 11 de enero A las 2 de la tarde Voy a estar ahí en el gorrite Art Center Y apenas No le quiero decir No voy a decir lo que voy a hacer Pero no va a llegar Ni a escuchar una palabra mía Pero de acá al 11 de enero Usted que hace Tiene coaching Y hace un ejercicio diario Si quiere No, no necesita Pero puede estar un poquito más marcado Y si no lo va a ver nadie Yo me acuerdo Pero él no está tan marcado igual ¿Eh? ¿Eh? Yo tampoco lo veo tanto a él A ver tanto a ver Está marcadísimo, Marce Él, para mí Perdón, perdón Voy a decir algo Voy a decir algo ¿Para mí tiene las tetas flácidas? No, no tiene tetas flácidas Tiene músculo Marce, músculo eso Eso es músculo caído Pero eso también Pará, pará, pará Estamos hablando de gente Que yo no me inyecto nada Ni me tomo nada Ah, no sé Yo no puedo certificar Bueno, porque los edificios culturales Se ponen cosas Yo digo Ese pibe Esa teta caída Perdón Esa lola caída Que tiene ahí Para mí Está toquete ¿Por qué no se lo dijiste ayer? No No me di cuenta Porque lo vi en casa a la noche Mientras estaba mirando Lo examiné ¿Qué le vi a las tetas caídas? ¿Qué flaco tiene las lolas caídas? No Qué dios, o Marcelo Está en España el ahora No, Marce No, no, no Este es un bobo Entonces nada Pero me agarró ya la calentura Cuando estaba en casa Tiene litos pechos, Marce ¿Viajó a España o se quedó acá? ¿Qué pasó al final? ¿Cómo? ¿Viajó a España? Viajó, pero le costó Casi la mina casi lo dejó Sí, si así se hizo el vivo conmigo La otra tiene un carácter Olvidate Esa chica ya la tenemos A ver bailando Así no va Tremendo Bueno Bueno, chicos Bienvenidos a La Pista Charlotte querida A todo el grupo que te acompaña A su novio A su team A toda la gente que lo acompaña ¿Qué me pasa con Charlotte Canilla? Charlotte Canilla es un poco Lo que dijo ella Acá vino una niña Y se ha transformado en una mujer Entonces nosotros estamos siguiendo Tu paso Como un reality realmente Pero no ficcionado Reality de la vida Te hemos visto crecer Te queremos Tenés una cosa genuina Auténtica Respetuosa Y esa Yo les voy a decir algo Esa cosa conservadora Que tenés con tu novio A mí me parece Extremadamente sensual Sí, sí, es verdad Mucho más Que el que lo vino A topar acá A Tinelli A Fernando Que se chupó Con la rubia esta Tremendo Un koala Esa gente Que se chapa tanto En televisión Me da asco A mí me la baja No asco Pero no le creo nada Puro caretaje Puro braquetero Mucho Con las lenguas sucias De coqui ¿Qué era eso? No, pobre coqui ¿Qué era eso? Eso es lo antisexo Se le baja todo Es verdad Tiene una lengua fea No, la verdad Coqui no El flaco ese Ah, sí Pero debo decir una cosa Toda esa autenticidad Que ella muestra Más allá que requiramos De lo hot De todo A mí me pareció Que dentro de lo que se exige Lo que vi muy potente Que no lo hizo nadie Fue el movimiento de glúteos Eso fue tremendo Eso fue tremendo El twerking Marce ¿Cómo es el twerking? A ver Marce Es así Ah, mirá que twerking Terrible Tremendo No le sale nada Flor de twerking Nadie lo había hecho Yo no vi mucha gente Yo no tengo cola Porque es una pared Lo mío sigue Es una pared Donde continúa la raya No es eso Eso es para que Te das cuenta que la cola Porque está en la raya Por lo menos para que Roberto haga Wow O si no, wow Que hable algo No, porque dice que Roberto Es serio Me encanta la pareja Me parece que tenés una sensualidad Y sos tan femenina Y realmente Me da como una ternura Y me gusta tu actitud De no mostrar caretaje Vamos Ni siquiera hacer un acting Aunque estés haciendo un hot Y a mí me parece Que esa cosa tuya Que toda esa cosa Como de niña Esa cosa niñada Te dio una sensualidad Que a mí me dio más Que la lengua afuera Y el culico El perreo Y el cangungueo Y todo A mí me gustó Me gustó como acompañaron Me gustó la verdad Que tienen ellos dos Que se yo Me da una ternura A mí me parece Que tuvo mucho más sensualidad Que otros A mí me gusta Yarno Canin Vamos Muchas señores El voto de la señora Moria Kazán Para Yarno Es un Nueve Excelente Me encanta Me encanta Vamos Yarno Todavía Vamos carajo Señores Hasta acá Llevan 13 puntos A ver Marcelo Los puede poner arriba O los puede dejar Medio abajo Presenta A bros Y en esta Navidad Bros Encontrar los regalos Para toda la familia Descubrir la nueva colección En su tienda oficial Bros.com.ar O acercate a cualquiera De los locales Que tiene en todo el país Síguilos en sus redes Como Arroba Bros Denim Gracias a la gente De bros Por acompañarnos siempre Bros Y a todos los amigos De bros Contación del señor Marren Silo Molino Buenas noches Participantes Bienvenido al jurado Owlet Que volvió Deniz Con toda la truja Del debate Volvió Deniz Volvió una noche Vamos Deniz La hija de la danza Quiero decir algo Si nos van a criticar Todos los fines de semana Por lo menos Vengan a criticarnos En vivo Porque nos critican Desde la tele No dan la cara Ustedes Han venido todos Muy bien Todos están Estamos todos Todos Estamos con Sofi Vero Nuestra locutora Tobi Tenemos streamer También Sí Lo tengo Tobi Tenemos ahí a Santi Estamos acá Haciendo la guata Hacen las buenas Ahora se hacen las buenas Son malísimas Todas Pero por qué nos criticamos Todo el tiempo Yo los veo los fines Todos los fines de semana Pero por qué se le agarran Tanto con el jurado Nos odian Cuélguense de otros No de nosotros Mi amor Están comiendo gracias a nosotros Cuélguen de otros Mi amor Y bueno hay que debatir Chicos Me amargan los fines de semana Los domingos me los amargan Cuando te dicen Dios que me encanta Me encanta Vamos a lo nuestro Charlotte Chicos buenas noches Buenas noches Comparto lo que dicen Mis compañeros Que bueno Que sos una chica Que sos tímida Pero me parece Que estás entrando En la meseta Que ya tengo ganas de ir Me llega la navidad Yo te conozco Acuario Estás con una gana De agarrar la maleta Y volar Que entonces ya Le estás sacando la energía Porque si vos estás con onda Esto lo hubieses careteado De otra manera Y te hubiese salido mejor ¿O no? Sí Ah bueno Mirá como le saca la ficha Acuariana como yo Bien Nada chicos Pobre estuvo Estuvo pobre Pobre señores A ver si le puedo Le voy a ver Si le puedo dar Un puntito para ayudar La que desarme la maleta A ver Señores Cuatro Diecisiete puntos Para ellos Más o menos En la parte del medio Vamos a ver Van a depender del voto De la señora Pampita Bueno ojalá que La próxima vez Tiene que caretear La voz igual Aunque no Perreá Perreá No la gata Hacete la gata Todas las que están acá Pero las que vienen Acá se hacen la gata Todas Voy a pedir un poco De consejos Perfecto Acá la tenés que caretear Ey es verdad Me cuesta Y es verdad Lo que dice Marcelo Polino Que anda allá Con ganas de unas vacaciones Unos días o no Y no un poquito Sí ¿Cuántos días Le vendría bien de vacaciones? Yo le voy a decir algo Usted tiene ganas de vacaciones Te gana de estar Fin de año afuera Ya te veo tu cara Y con lo que hay Para la navidad Bueno yo te propongo una cosa Un ritmo Dos ritmos Yo te lo banco Acá te lo digo ahora Porque ya te veo Que ya te vi los ojos No No pero con una sola condición Ok Yo te bancaría Que banca Si seguís en el sartán Porque puede ser que se elimina Yo te banco Con una sola condición Que vos me traigas acá Tu reemplazo Tiene que ser de tu familia Listo Bueno dale Si lo trae Suponiendo Yo le Un día le podemos dar Un baile Le podemos dar Siempre y cuando Este Melody Luz Acá Tu cuñada Te la consigo Si puede ser Que es bailarina Si no no Para empezar otra vez A buscar A empezar a buscar No claro Te doy si querés andar Por fin de año Donde quiera así Y todo fenómeno Nosotros seguimos acá Laburando Después vuelvo Después volvés Pero si es que no le elimina La Melody Porque un día por ahí No vuelve más No la van a eliminar No No sé yo No ella baila bien Y le voy a meter Que haga previa Que hable como yo Boludece Boludece Perfecto Ok Quedamos así Pero por ahora Sigue Si Si ¿Quién? ¿Yo? No 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 Por ahora Si soplar Es irrepetible No No Cris en el streaming Si vos Yo perdón Es que ando un poco Te cuento ¿Quiere irse a dónde? Ando un poco con ansiedad Entonces hoy me fui a la farmacia Como no quiero tomar tipo No sé Pastillas para dormir Un ribotril Un ribotril Si un clonazo de pan Nada Un poco fuerte Entonces me tomé unos Armonil No sé qué carajo ¿Viste? Una cosa que te calma Que tiene filo Manzanilla Que no me hizo un carajo ¿Viste? Me tomé dos Y lo escondí Porque Roberto Me anda controlando ¿Viste? Me anda controlando ¿Qué es esto? No, pero esto no podés tomar ¿Viste? Me anda controlando Entonces yo Compro las cosas estas Para que me calme Y lo escondo ¿Viste? Parejo una vieja ya No, Roberto Compré shampoo Compré unas pavadas Boludo Roberto Ahora, bueno Está enterado Que me compré Estas pastillas Para la ansiedad Y no te calmaron Y me tomé dos Cosas que hay que tomar una Pero bueno No me hizo nada No te hizo nada Perfecto Está bien Es sincera por lo menos Pero no es para dormir Voy a tener que tomar Aceite de cannabis Algo un poco más tarde ¿Fue aceite de cannabis? Algo algo que le pegue un poco más Bueno Para que me pegue Y que me relaje un poco Que le relaje un poco Bueno Bueno, señores Bueno, un gran aplauso Para Charlotte Me encanta Me quedaría toda la noche Es tan adictivo Hablar con ella Que me quedaría Toda la noche Me quedaría toda la noche Te amo Me pegó al revés El ansiolítico Te vas a ir Una semana Una semanita Pero tiene que estar Melody Luz Listo Te lo prometo Te la consigo Bueno, perfecto Perfecto Y Alex, ¿no? Muy bien, señores Gracias Chao, gracias Chao Señores Se fue La primer pareja de esta noche El primer cuarteto de esta noche Y se viene el segundo Se viene Lourdes Sánchez Ah, no Acá lo que viene Lo que viene No va a ser tremendo Tremendo A ver Hay acá un flaco Una torta a comer Para que debole Señores Presenta Grupo Marquez En la moto ideal Para tu día a día La conseguiste Grupo Marquez Grupo Marquez Es la Siam Q Se va a estar Total Se va a estar acá Sigue Y le mete para adelante Señoras y señores Señoras y señores Nicolás Villalba Y a la diosa De Lourdes Sánchez Buena bola Buena bola Buena bola Muy bien, qué grosso, pero vamos a saludar acá a los muchachos primero, como a otro grosso, Vinico también. Hola, Matías. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da esta relación? Por Damacia Ochoa, una grosa, que es coreógrafa de Eko. Ahí está, Dan. Pero, ¿Damacia es tu coreógrafa? Sí, sí, sí. Bailarina, coreógrafa. De todo un poco, de hace de todo. Wow, bueno, primero, ante todo, me encanta que estés acá, te admiro, me encanta lo que hacés, la verdad que sos un grosso, pero de verdad. Cuando dice Vinico, pensé que iban a hacer tu música, no, que ibas a venir acá. No, me llamó Lourdes, vinimos, tenemos un tema ahí. Pero, te llamaron otros. ¿Cómo? Te llamaron otros también. Bueno, bueno, pero elegiste Tim. Eligió este Tim por Damacia, muy bien, Damacia. Por eso te vi recién, qué raro, porque no estás Flor Viña. Claro, no, vine a estar acá con Nacho. Ah, que Nacho es Eko. Sí. Claro, yo lo conozco como Eko, vos lo conocés como Nacho. Claro, claro. Claro, perfecto. Como, sí. Perfecto, ¿y qué es lo que hace usted? ¿Es bailarina del grupo de él? Sí, en sus shows, soy coreógrafa y bailo. ¿Cuántas son las bailarinas de Eko? Y hay varias, seis, ocho. ¿Bailas bien Damacia? Sí, me rompe. Me rompe, muy bien, me encanta, me encanta que estés acá. ¿No la conocías a Lourdes vos? No, no, nos conocimos ahora. Muy bien. Perfecto. ¿Vos estás en pareja? ¿Yo? No. Perfecto, no está en pareja. Es una bomba, acá tenemos. Atención, porque estamos ante una... ¿Eh? ¿Qué? El revuelo que armó Nacho allá atrás. Nacho es tremendo, acá es increíble, la gente se tira, hasta Adrián Aguirre se tira de cabeza, es una cosa increíble. La bailarina está en alerta. Sophie Macalli también tremendo, te vi desesperada Sophie también. Pero cómo le gusta, Marce. Sí, es increíble, se siente el eco desde acá. Sí, le gusta a usted Sophie. Fachero, lo mismo fachero acá de mí me dice. Pero por eso, yo voy a decir, al lado del pavote que vino anoche, ¿te puedo abrir un poquito acá? Mirá lo que es esto. Me voy a tatuar. Ah, mirá, Marcello está tatuado. No, tatuado no, tiene un tatuado que... Que cueste por qué lo tatuado. Tremendo. Mafia dice abajo, ¿no? No, me encanta, me encanta. ¿Cuánto hace que estás haciendo este estilo que hoy, bueno, todo el mundo ya canta tus canciones, todo el mundo, y bueno, sos de la misma generación de hoy de esta música, como yo digo, que es el tango actual en Argentina, porque la música de exportación que tiene en otro país, que es el trapo. ¿Cómo estás trapeando? Hace un par de años, 2018. ¿Y cómo llegaste a trapear? Empecé rapeando lo que era la batalla freestyle. Ah, en el freestyle también. Claro, empezamos en la batalla freestyle y se dio. ¿Y de qué barrio sos vos? Yo de Villa Luzuriaga. Villa Luzuriaga, me encanta, me encanta toda la gente que viene de los barrios, me fascina, no, me encanta. Este flaco me... Te trajo un... No es un regalo, hay que devolverlo, muy importante, pero estás como muy formal, Marcello. Ay, Marce, ¿qué te van a hacer? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? A ver. No, me encanta. Una cadena. ¿Qué es eso? ¿Qué dice yo? No, olvidate. ¿Cuándo? Ponela, ¿cómo no la... ¿El regalo o la tengo que devolver después? No, es billutería, ¿eh? Hay que devolverlo. Pero pará, me la quiero quedar. ¿Es pesada? No, pero mirá, ¿cómo me queda? Mira qué linda, te queda divina. Cuando le vas a pegar al pavote del otro día, olvidate. No, tenés que llevar esa, Marcello. Me da con la cadena. El 11 de enero. ¿Pero me la regalan? No. No, es para que tengas un poco más de onda porque estás muy formal el chanel. Regalásela, Eiko. Estás preparado. Sacate la camisa. Pero, bueno, bueno, señores, bueno, si viene el reggaetón ahora, vamos a ver, señores. Bueno, va a cantar Nacho. Me encanta que esté Eiko acá con Lourdes Sánchez y Eiko Villalba. Vamos a ver cómo se viene. No puedo creer que esté Eiko acá con nosotros. Terrible. Invitados, Eiko, Mateo Barraza también, presentado por el Somier Center. Llega Navidad a Somier Center para que cierres el año festejando con todo. Aprovechá un 60% de descuento y hasta 18 cuantas sin interés en colchones y Somier. Además del clásico 2x1 en almohadas, ellos te asesoran para que encuentres tu Somier ideal. Renovate y conectá con tu descanso en Somier Center. Somier Center. Señores, se viene Lourdes Sánchez, Nico Villalba. Se viene el amigo Eiko también que la rompe cantando, que seguramente va a rapear, va a trapear acá. Con Matías Barraza también, presentado, van a ser el tema reggaetón de antes, presentado por Multitravel.com. Multitravel.com. Multitravel.com es tu opción para estas vacaciones. Entra y reserva ya tus vacaciones al Caribe, Brasil y a todos los estilos de Argentina. Ahí vamos, eh. Aprovechá este espectacular promo para enero y febrero a Bariloche. Aéreo más 7 de noches de hotel céntrico, más desayuno americano, más los traslados. Y lo mejor, lo pagás en tres cuotas sin interés. ¿Sí? Reservado ya. No te lo pierdas. Salidas todas las semanas de enero y de febrero. Tus vacaciones aseguradas. Estar en Multitravel.com. El mejor precio alrededor del mundo. Multitravel. Multitravel, señores. Vamos a poner la cadena bien. Eko, Ejo. Vamos a ir a Ejo. Vamos a hacernos el eco acá. Le voy a hacer eco de lo que me... Te queda linda, eh. Te queda linda. Si me la dio, hay que ponerla arriba de los tatuajes. Claro, así, bien. Sacate la camisa. Yo que vos no se la devuelvo. Así que la soldo así, ¿eh? Muy bonito. Me tendría que sacar la camisa. Sí, sacar la camisa. Me tendría que dar en chaleco. Sí, quedate con el chaleco y el collarete. Un tres a mil de recoleta, Valencia. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la hija de la dama? ¿Qué dice que le muestre las tetas? ¿Qué dice? Que te inyectes tetitas. No necesito. Yo trabajo, 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 apertura, pres de apertura. Hago tres de mil todas las mañanas. ¿Tres de mil? ¿Pareces tú? ¿Qué es eso? Lorenzo, que me llamás así. ¿Cómo lo dice? Lorenzo. Me llama así, porque Lorenzo... ¿La verdad es cuando bailó ella? Lorenzo tiene dos cosas que yo amo. Cuando me dice, como para que me sienta al lado y me hace así, está bien. Y cuando me dice, con las manitos me lo morfó. ¿No te sacas? No, no, cuando me dice, si está por dormir y me hace así, me mata. Me hace así, tipo Lorenzo. Bueno, señores, se viene el Nico Villalba, Lourdes Sánchez, con invitado a Caico. Un lujo, ¿eh, señores? Música maestro, vamos. Vamos, chicos. Vamos, bueno. Música maestro, vamos. Mano arriba, así se siente el bellaqueo. Esto es un party de marquesina sin rodeo. No te hagas el bichote, que no te creo. Si quieres conmigo, papi, deja el titubeo. Baby, ¿qué tú quieres que te haga? Mañana hacemos que no pasa nada. Prendemos uno y las luces se apagan. Uy. Ella es mi catagante, siempre con maleante. Quiero que le ponga reggaeton de antes. Yo soy tu catagante, siempre con maleante. Quiero que me ponga en reggaeton de antes. Y nos matamos, nos desatamos. No nos atamos, nunca frenamos. Aceleramos, nos involucramos. Si no me llama, yo no la llamo. Sé lo que quiere que yo le llegue, porque le aburran los demás que tiene. Mata la liga cuando lo mueve, cuando se viene, eso abajo llueve. Se pone criminal como Nati. Tremendo, por Dios. Tremendo, fue fatal, Marcelo. Lo querías caliente, caliente. Como todos, Marcelo. Con N30, olvidás. Es extraordinario. Por favor. Tremendo. Tremendo. Muy bueno. Tremendo. Vení y te doy un beso. No sabía que era así de hot. Wow, bueno, señores, pero... Es tremendo, Marcelo. Se abrazan todos. La rompiste, te digo la verdad. Tremendo. Señores, el chato está vivo ahí en el control, ¿sí? No, no, ya no está. Yo creo que pasa algo así mañana con Milet. Menos mal que está la ambulancia al lado donde Milet no me abrió la puerta la otra vez. Menos mal. Bueno, Milet y Milet. ¿Qué, no va a ser asilo de Milet? ¿No va a ser asilo de Milet? Yo espero que no. Bueno, señores, presenta a ver el puntaje. Me encantó, pero vamos a ver. Me encanta y tenerlo acá, Eko, acá en el piso, la rompe. Presenta Liliana. Liliana. En cada rincón del país eligen combatirlo con los ventiladores. Liliana, la combinación perfecta de potencia, innovación y diseño. Ventiladores de pie, piso, pared, mesa de techo e industriales con display digital y control remoto. Sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados. Dispositivo Repeller que ahuyenta mosquitos y dos años de garantía. Qué linda, Miliana. Esa es la línea más completa de ventilación en Liliana.com.com.ar. Liliana, viní el verano con frescura. Liliana, comprate. Señores, vengan un poquito más adelante, por favor, señores. Tremendo, ¿eh? La rompe, no, este flaco me encanta. Excelente. Todos los temas que hace también. Votación del señor Ángel de Brito. Ha venido Miss Universo. Guau, bienvenida. Bravo. ¿De dónde es Miss Universo o de dónde? De Jujuy, vámonos, vámonos. Un beso a toda la gente de Jujuy. Muy bien, bienvenida. Hola, muy buenas noches, Marce. Gracias por la invitación y es un placer estar acá y le mando un beso a mi Jujuy querido. ¿Pero salió Miss Jujuy o Miss Universo de todo el mundo? No, Miss Universo de la provincia de Jujuy. Ah, se hace Miss Universo en la provincia de Jujuy. Es como yo salga Mister Universo en Bolívar. Sí, claro, ¿no? Se hace una elección primero por la... Mirá Jujuy, ¿eh? ¿Este? Muy bien. De nuevo también está el Miss Mundo, Jujuy, que es el próximo año en el cual me voy a estar presentando. Vamos, muy bien. Bueno, señores, vamos a ver, señores. Votación. Jardín. ¿Cómo? Mañana tengo que volver al colegio. Hay que volver al colegio. Después de esto es tremendo. Yo también. Decí que ahora ya entró en vacaciones Lolo porque si no a mí me va a costar mucho. Sí. Señores, votación del señor Ángel de Brito. ¿El chato está en el control? Sí, ¿no? Sí, está ahí, Marce. ¿Cómo lo vio el chato? ¿Cómo lo vio el chato? ¿Qué? Se descompensó. Quiero decir algo, le mostré el primer ensayo y él me dio permiso. Decíle que meta más mano. Entonces viene, le dije a Eko y me... ¿Usted dijo eso, chato? Yo me pego así, ¿eh? No dice, parece que no, ¿eh? Le pongo una mano, dijo. La aprovecha, la aprovecha. No, no sacará dura, ¿eh? No, vos me dijiste. Siempre la cámara está puesta ahí. Usted nadie puede acercar la cámara, ¿no? Están como... Ah, perfecto. Es una cámara fija que está ahí. Parece una cámara de... Sí, de la de casa. No, de la de seguridad del edificio. ¿El edificio? ¿El edificio? Ah, se puede hacer un zoom para acercar. Están siempre en el mismo plano y ahí se lo puede acercar al chat. Gracias, señor director, muchas gracias. Bien, Lucas. No, la tecnología no es la mejor. No llegamos rápido, pero llegamos a los lugares. Totalmente, bueno. Votación del señor Ángel de Brito. Hola, Lourdes. Hola, chicos. Bienvenido, Eko, a la pista. Una primera vez auspiciosa. Bailás, te hace bailar, Damacia. Bien, bien. Te metiste. Lourdes cumplió el sueño de muchas que quisieran tenerlo a Eko. Sí, tremendo. Acá te están odiando y amando. Acá las chicas se volvían locas también. Quiero decirle a ustedes, tremendo. Sí, tremendo. No, y en las redes están como locos también. ¿Ese ritmo no era de a cuatro? Porque acá había ocho en un momento, Lourdes. No, son las bailarinas que podíamos estar tantos ochos, podían participar. Está chequeado. Y dale, con él. ¿Está chequeado esto? No sé. Sí, hay unos sin los grillos, cantan acá. No, 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 sí. Ya me perdí que se puede, no se puede. Las chicas del staff pueden bailar. No quiero hablar nada del sindicato, porque se enojan. Yo empiezo a putear el sindicato, se enojan, así que no digo nada. Van a estar en otras perfu y ya estuvieron. O sea, pueden bailar en las chicas del staff. Por eso, perfecto. Yo puteo y después le piden disculpas acá de la flia. Bueno, señores, sí. Porque siempre es multitudinario lo de Lourdes, lo de Florvinia y lo demás. Es verdad, terminan siempre con más gente. Y todas las otras personas que vienen con los otros grupos, pobres, terminan de la raya para aquel lado. Entonces digo, ¿cuál es el sistema? Hay un sistema, por ahí hay un sistema, un mecanismo, como decían los brasileños, cuando se armó el lavallato, que quedaron muchas personas detenidas, porque hacían cosas que estaban fuera de la ley. Donde hay muchas personas, todas las otras coreografías, toda la gente estaba bailando acá al lado, ¿entendés cómo se hacen? Acá, pero acá, pero las únicas que entran acá y bailan acá adelante, si le hacen así a Lourdes, venía a Eko, que yo, son las de Lourdes y Florvinia. No, las chicas del staff. ¿Cómo? Las chicas del staff. Pero, Euge, son porque tienen más experiencia Lourdes y Viña y piden, los otros no piden. Las pidieron a las chicas y nos pareció... Los nuevitos no piden, tráeme cuatro bailarines, tráeme cinco chongos. No, no, los que la pidieron las tienen, van a ver que están en varias coreos las chicas. Capaz no les llamó la atención. Claro, puede ser eso. ¿Qué no nos llamó la atención? Y que había más gente, porque si te pones a ver las coreografías, hay muchos que utilizaron a las chicas. De verdad. Por ejemplo... Te juro. Juli Castro. Juli Castro, me acuerdo. No se dejen utilizar, chicas, ustedes tampoco. Bueno, más allá del detalle numérico, la Cata siempre hace cosas lindas, siempre trae cosas muy estéticas, muy pensadas, en cada milímetro de la coreo. Era un videoclip en un momento. Me encantó lo de la cerradura, que era un recurso que no habíamos visto hasta ahora. Fue original, el lengüetazo de Lourdes, bien, al estilo Coqui. Ahí lo quiero ver. Este no lo repiten, así a Coqui lo repetieron 60 millones de veces. No entiendo. ¿Qué pasa? El de Lourdes no se... Ahí está. Cuidado. No, 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 no. ¡Ah! Fue más larga la... ¿Qué pasa la lengua? Lenguetazo, ¿eh? Fue más largo. La nariz con la lengua. Más largo. ¿Qué pasa, Marce? ¿Usted haría, Denise, una cosa así? ¿Podría hacer una cosa así? ¿Usted? ¿Campi se pondría mal? No, él no. Bailar el reggaetón, para que lo tengan en cuenta, es de las cosas más horribles, de verdad lo digo, que te puede pasar. Te apoyan, te tocan, te meten manos. De verdad lo digo, yo no la pasé bien. Y no lo están valorando mucho, me parece. Gracias por la devolución, a Denise Luma, que nunca pudo bailar, y quiere dar devoluciones. Disculpame, me fue muy bien en el reggaetón. Pero no por el baile, por tu carisma. me pusieron, me metí al mar, me levantaban de cualquier lado, así, o sea, muy bien el fuego. Moria estaba, y me fue muy bien en el reggaetón. Pero a Moria le gusta todo lo bizarro, así que no la busque. Por eso, bueno, pero vos no entendés mi arte. Había Adriana Aguirre y le pone un 10, vos me estás diciendo. Bueno, un 10 es un 10. Bueno, Lourdes me gustó porque el lengüetazo era completo, de abajo hacia arriba, fuiste ahí. Eso lo agregaste cuando lo viste a Coqui. No, no, yo no ensayo con este tipo de cosas, solo lo agrego en el momento de vivo. Por eso, lo metiste acá. Pero le avisé a... Está bueno yo saber que no está, yo me hago a la cabeza, digo, si está chapando mi lesa, está chapando en todos los ensayos, hace como una semana, digo, ya directamente. Está re chapado. Te mostraría los videos, en ningún ensayo lo metí, pero sí le avisé, no te sorprendas que por ahí yo en el vivo le meto más chimichurri. Está bien, lo bien que hacés. Lo que no me pareció hot, es el único de la gente. No le pareció hot. Todo hermoso, un videoclip redondo, bien bailado, todo divino, pero no me pareció hot. No es de lo que más me gustó de este equipo. Señores, el voto de Ángel, entonces... Ahí si participaba Denise era mucho más hot. Sí, señores, eso es un 4. Wow. 4 para Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba, de las mejores parejas. La Cata, la coach, también se queda como preocupada. Señores, se viene el voto de la señora Pampita. Hola equipo, ¿cómo les va? Bueno, quiero saludar a todos, a Nico, a Matías, a Eco, por supuesto, bueno, a la Cata con sus super coreos. Lourdes, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Lourdes baila increíble y tenía expectativa, es algo mío personal, dije, no, no, la va a descoser, va a romper todo, va a ser una cosa de locos y estaba como dice Ángel, como tan perfectito que no me daba esa cosa hot. Como que acá esperaba que se olviden de la técnica y que haya más química que técnica. Felicito al invitado porque se la re jugó. No, se la re contra jugó. Pero sí me sorprendió gratamente porque se puso en personaje, lo chupetearon, le pasaron la lengua, todo, ¿no? Como que se entregó. No, y aparte, súper profesional, venía todos los ensayos, primero llegaba, la verdad, un placer. ¿Podría ser un permitido para la pareja abierta acá el señor Eco? Perdón, ¿ustedes tienen pareja abierta? No me acordé porque ya no recuerdo los temas. Lourdes y el chat Pero esto de los permitidos, ¿podría ser un candidato permitido de Lourdes? Y yo siempre apunto quizás un poco más... Bueno, uno apunta y por ahí la pifía la tiraste afuera pero la que entró al arco tampoco. Apuntás y tirás, a ver, más allá de lo que uno apunte, yo también apunto, un día apuntaste para Estados Unidos y terminaste en Canadá, es más o menos para el lado del norte. ¿Podría ser un permitido el señor? Para ir al señor. ¿Vamos, Eco? Sí, ¿por qué no? Sí. Chato. Bien ahí. A ver, a ver, la gente de vigilancia del edificio. A ver, no sé. La gente de la ambulancia, mejor. No, la gente de vigilancia que estamos ahí con los vigiladores. ¿Le parece que puede ser un permitido para su mujer? Chato, ¿cómo lo ve? Uy, mira lo veo. Tarda en agarrar el micrófono. Bueno, bueno, estoy pensando. Ah, está pensando qué va a responder. No lo llego a ver bien, calculo que es usted el de gris que está allá atrás, ¿no? Acá, acá, El que levantó la... Exactamente. Sí, ahí está llegando el zoom. El de suéter gris. Es rarísimo esto, ¿eh? Bueno, me repite la pregunta. ¿Hasta ahí llega, no? ¿No puede llegar hasta la cara del chato? Perdón. A primer plano. Ahí, métale más, director, por favor. Chicho y chato. Más, más, entrele un poco más. Se pixela un poquito. Pero la cámara que tiene, ahí ya se va perdiendo la nitidez. Distorsiona. La nitidez de la cámara. Distorsiona. Ese no es el chato. Gracias, gracias por la cámara de seguridad. Gracias. Listo, lo contestó el chato. Chato, ¿puede ser un permitido para su germo? Sí, puede ser, puede ser. ¿Y eco qué dice? Qué divino, qué gesto divino. ¿Y eco qué dice? ¿Y eco qué dice? ¿Y eco qué quiere? No, no. Yo con mujeres casadas, no. ¡Vamos eco! Perfecto. Perfecto. Fue claro, ni con mujeres casadas, ni con mujeres novios, boludo. De verdad. ¿Está soltero el muchacho o está comprometido? Soltero, dijo que estaba soltero. Soltero. Bueno, perdón, perdón, él tiene un tema que dice, ¿Quién te dijo que yo estoy casada? ¿Cómo es? ¿Cómo es la letra? ¿No? Cachito, un cachito, ¿cómo es? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy? Estoy. ¡Clar! ¿Quién te dijo que yo estoy, ¡Clar! ¿Quién te dijo que yo estoy casada? ¿Quién te dijo que yo estoy, yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casada? ¿Quién te dijo que yo estoy, yo estoy, ¿Quién te dijo que yo estoy casada? ¡Es muy bueno! La rompe, pero... Que lo caste ahora, por Dios. Perdón, ¿qué quiere decir que hizo usted el streaming? ¿Qué quiere decir? ¿Está con Sasha, con Leo, con todo, con Coti? Está desesperado Sebi por hablar. Sí, Marce, porque Eco dice que está soltero. Sí, está soltero. Se anda diciendo por todos lados que está con la Joaquín. ¡No! Acá te tiran, perdóname, perdóname, porque acá te tiran cualquier cosa. Te mintió en la cara. No, no, es una colega, nos llevamos muy bien. Es una colega. Sí, sí, sí. ¿Le dio? ¿Le dio? ¿Le dio o no? Es como yo diga, Mileto es una colega que trabaja en la tele. Y lo es, sí. ¿Le dio a la colega? No, no, no pasó nada. No, 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 no. Hicimos una canción, nos llevamos bien, cantamos en el luna. Sí, sí, es verdad, es verdad. No, es eso. Ahí está. Listo. ¿Por él? Claro, Sebi. Bueno, agradezco toda la previa, este equipo, la idea, la producción, porque siempre le meten producción, siempre todo parece un videoclip maravilloso. Otro más que me quedó corto. ¡Ay, Dios, sordio, señores! No sé qué pasó. Mis parejas así favoritas, los más virtuosos en esta derraparon. Derraparon, perfecto. Señores, se viene el voto de la señora Moria Kazan presentado por Telecentro para esta fiesta. Telecentro. Se subió al terreno de Papá Noel y te regala una promo exclusiva internet mil megas más tres meses gratis de Telecentro Play a solo 2.990 pesos. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bien. Pedir la hora del 638-0000 con Telecentro la internet más rápida al precio más bajo si existe. Telecentro. De la diosa de la señora Moria Kazan. Hola a todos, muy bienvenidos a la pista. Me impresiona la madurez que tiene un chico tan joven. Eko, acabo de conocerte, yo soy de otra generación y me considero una mujer muy allornada, pero en estos ritmos no estoy demasiado, no tengo demasiado conocimiento, es la primera vez que te veo y no puedo creer el eje, ¿no? La personalidad. La personalidad que no demaría. ¿Va a ser mucho que estás en esto vos? Bueno, muchas gracias. Primero, un gusto escuchar esas palabras de vos. Gracias. Sí, hace un par de años. Un par de años que empezaste y estás desarrollándote en esto y me encanta porque, bueno, es tu primera vez un poco en un show de estas características y no sé si te ha condicionado, pero por lo menos te he visto que te jugaste en el bailar y todo. A la que estoy, perdónenme, yo empiezo con mi cosa, con mi terapia, que no soy psicóloga, pero soy un de tu tanca moria. A la que estoy viendo, no digo padecer, pero pasándola no tan bien en este show es a la señora Lourdes Sánchez. ¿En serio? Lourdes, te veo como que, no, pero no mal, vos estás divina siempre, no es que estés mal en el baile ni nada, vos como personalidad, te veo como que estás casi siempre al punto del lagrimón, al punto de que sentís un mini bullying, hay algo que te pasa que empezaste de una manera y no entraste en la meseta que entra casi todo el mundo que es me estoy bajando de posición, estoy cansada o porque eso no va por los profesionales, las mesetas las llegas pero las levantamos. ¿Hay algo tuyo que te está ocurriendo que yo siento que estás frenada? ¿Qué te pasa? No, no, en realidad siento que sí me dan un montón pero la verdad que trato de seguir, yo disfruto mucho este show pero a veces siento, dale, tanto, se inventan, se paran acá en la pista dicen cualquier cosa de mí y que no son ciertas entonces esas cosas ¿Te sentís mulineada vos? Sí, muchas veces, sí. ¿Eso te lastima? No, 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 porque si no, no estaría acá, hubiese renunciado ya hace, hace bastante, no, no, al contrario, siento que me hace fuerte. Ok, no me van, no me van a derrotar, yo quiero estar acá, quiero llegar a la final, quiero ganar, quiero... Eso, así me gusta. Ok, yo debo decir una cosa, a mí esto me pareció, aprovechando el glosario que tiene el reggae, arrebatado, alocado, friquitonado y con nivel, creo que tuvo un gran nivel y en ese nivel había sensualidad, a mí eso me gustó porque era una cosa como elegante, diferente y lo digo por los chicos, lo digo por las cuatro chicas que estuvieron maravillosas, era divino lo que presentaron, tenía una estética visual que acompañó, me pareció que Eko en su primera vez lo hacía muy bien, hizo un truco que no es fácil ni siquiera para los bailarines, Nico como siempre, un regio, el otro niño que no sé tu nombre, perdón amor, mi amor divino también, a mí me gustó, creo que tuvo nivel, me pareció muy bueno y acertado lo que han buscado en Eko, encantada de conocerte, sos una bomba, sos un guapísimo de aquellos, me gustó lo que hicieron, Lourdes, no te quiero ver, el ojo a medio, por favor te lo pido, mirá de arriba, ojo atento, vamos Lourdes, señores, el voto de la señora Moni y Cazares son nueve, vamos, todavía 13, y se viene el voto, final de la decisión, Marcelo Polino, votación presentada por Pago Fácil, ¿sabían que ir a Pago Fácil? ¿les conviene? Claro que sí, porque no les cuesta más que ir a otro lado y además viene con premio pagar tus facturas en Pago Fácil, te conviene porque viene con una matera muy piola, 5 facturas más 2.000 pesos, si seguimos así cuando vi es tuya, ¿qué te compras hoy con 2.000 pesos? Nada, Marcelo, ahora sí, cada vez, anda a comprar la matera, y te recomiendo ir a Pago Fácil, hacerme caso, Pago Fácil, te conviene más, por la decisión final de su marrecelo Polino. Buenas noches participantes, antes de dar la devolución Marcelo te felicito porque estás con un lomazo al lado de un pibito que tiene 20 y pico, allá al lado de Fernando. Escuchame, ¿qué momento vas al gimnasio? Manejás un canal, tenés un programa, 5 pibes, 3 ex, y estás, ¿qué momento vas al gimnasio? A la mañana, a la mañana voy todo. Yo, yo no tengo hijos, no tengo pareja y soy huérfano, y acá, acá vengo acá a la radio y me llevan al ensayo con Fátima arrastrando. La verdad que, ¿dónde sacas la energía? No, a la mañana voy, a la mañana voy todo a la mañana. Te felicito porque estás espectacular. Bueno, vamos a lo nuestro. ¡Vamos, Polino! ¡Vamos, Polino! ¡Vamos, Polino! Divino al coreo, trajeron a un invitado de alto nivel, hubo erotismo, hubo lengua, los dos bailarines espectaculares, chicos, pagué la entrada y me dieron lo que fui a buscar. ¡Fue la noche! ¡Vamos, Polino! ¡Vamos, Polino! ¡Y tres! ¡Segundo montaje más alto de la ronda! ¡Vamos! ¡Vamos, Polino! ¡Vamos, Polino! ¡Vamos, Polino! ¡Vamos, Polino! ¡Vamos, Polino! ¡Felicitaciones! Me encanta tenerte acá. La verdad, te admiro. Sos un grosso, de verdad. Me encanta. Me encanta todo lo que haces. Todo. Muchas gracias por la invitación. A Lourdes, a todo el equipo, a los chicos. Un día venís a cantar algo, por favor. Un día tenés que venir. ¿Lo cantamos ahora? Sí, por favor, dale. Por favor. Un cachito, un cachito. Tráiganle el micrófono por acá. ¡Vamos, seco! Acá. Un capo del freestyle acá. Que haga lo que quiera. El tema que a vos te guste, dale. Sí, sí. Sí. El estudio. Un cachito, cantate, por favor, acá. Presenta a Eco. Rebota a Guaracha, ¿la tenemos? Sí. Dale, va. Señores, presenta a Joyería Richardi. Si quieres vender tus cosas, Joyería Richardi. Joyería Richardi, cotiza el mejor precio internacional. Pagan hasta 61 mil pesos el gramo de oro. Bueno. Son los únicos que pagan al aja por al aja. Y si es una joya, le duplican el valor. Joyería Richardi, están vendiendo el VR 1572 recoletas, ya más de cualquier punto del país. Al 11, 25, 20, 25, 20. Joyería Richardi, es de nuestra confianza. Richardi. Ya te digo que yo estoy casado. Ya te digo que yo estoy, que yo estoy. Fuerte el aplauso para Eco. La rompe, la rompe. Gracias, Lu. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, eh. Felicitaciones, felicitaciones, Nico. Felicitaciones, señores. La cadenita. Se van con... Después te... No le digas la cadenita, boludo. La ve, no se... Que esos botones... Pero él, ve la dejé en la cara. Es cara. Ya se va Eco, eh, Nico. Chao, chao, chao. Que no cante otra que se va a dar cuenta. Señores, se viene otra pareja y ahora sigue. Presentada por Wanderlust. Wanderlust. El regalo perfecto para esta Navidad es Wanderlust. Enamorante de la marca de equipaje, mochilas, bolsos y accesorios que te acompañan en tu día a día. Diseño, estilo y funcionalidad se unen en estos productos increíbles. Escanía el código QR y elegí tu regalo para el arbolito Wanderlust. Te acompañamos en tus aventuras. Wanderlust. Presenta la tercera pareja de esta noche. Se vienen los campeones, ex campeones del Bailando. Regresa a la pista. Los campeones del Bailando 2014. Qué loco. Cuando ganó la Copa Libertadores a Lorenzo. Últimamente no se está llevando buena devolución el jurado, pero yo creo que para mí... No los ve bien el reggaetón hot a ambos, al bicho de Anita Martínez, para mí la rompe. Hoy sí. Para mí se van a poner en personajes y van a sacar unos perros de adentro impresionantes. Yo cuando estaba estacionando, estaban hablando ahí sentaditos en la puerta y decían, y bueno, lo vamos a hacer, lo hacemos, lo hacemos. Siempre estamos. No sé, no sé qué, pero... El quilombo tiene. Bueno, señores. Ahí está el novio de Anita Martínez. Bueno, señores, hoy van a bailar con Facu Masei, que es un histórico bailarín de nuestro programa. Fue parte de Sex y de Tabú, dirigido por Flavio. Ha lanzado su último tema, Mi Ex. Y Gabu Sandivara va a bailar también con ellos. Claro que sí. Pechoreo. Cuidado, cuidado ahí. Y Gabu Sandivara también, pará. Cuidado ahí, eh. Uno de los actuales protagonistas de Sex. Tremendo, Gabu. Pará, Gabu también está acá en la pista, ¿o no? ¿Qué hace? Es el coach. Es el coach, claro. Señores, fuerte el aplauso para presentar al Picho Gómez y Arita Martínez. Hola, 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 hola. ¡Uy, qué dios! Ah, no, ya está, ya es otra cosa. No, no, ya está, ya está, ya está, ya está. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Pero no da... Pero son perros. No, no, no. Pero pará, que no arrancó la coreografía. Estás juleando como los perros. No arrancó la coreografía todavía, pero... ¿Sos parte del acoreo? ¿Sos parte del acoreo, Marce? Pero... Pero pará... ¡Es culeo, no! No, 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 no. Pero está bien, pero si no arrancó todavía. Está alzado. Parece cerro. Es un cariño. Pero pará, tiene que arrancar. Es un cariño alzado. Es como que ya vienen con el tema, pero es demasiado para mí. Sí, claro. Es muy fuerte. ¿Estás como demasiado éxito? La monta que te pusiste. ¿Por qué están tan excitados? Oye, Marcelo, le ponemos flow a tu show. Tú eres mi vellaco, yo soy tu veñaca. Su token. Qué lindo. Le venimos a poner flow a tu show, Marcelo. Y si viene un reggaetón caliente, ya entraron calientes. Pero mirá. Pero eso no es una coreografía. Pero eso es un perro. Marcelo no es una persona. Yo estoy que me culeo solo, Marcelo. Escucho el sallo. Pero me puede dejar apoyar el traste, por favor. Es que tú querías hot y a home, home, home. Pero todo el tiempo. Pero para la gente, no para Marcelo. Me pasa la chucha por la pierna. Pero no es sexy. No está el tiempo. ¿Vos querías eso? ¡Aca, no tiene! Pero está bien. ¡No, despilátelo! Pero está bien, Marcelo. ¡No, fácil! Pero toda esa cola con los pelos, todo. ¡Ah, sucia! No es hot eso. Y mañana tengo que llevar a la nena al jardín. A la mañana me va a llevar a la nena al jardín. Perdón. ¿Cómo anda tu guagua? Pero no me chupe. ¿Por qué me chupe? Porque es hot, hay que chuparlo. No, no. No, pero no es un caramelo. ¿Cómo anda tu guagua? Bien, la guagua bien. ¿Pone guagua a tu guagua? Te pongo guagua siempre a la guagua. ¿Pone la guagua a la guagua? ¿Cada cuánto tiempo? Yo me voy a poner flow a tu show. ¿Cómo anda tu show? Perdón. Está Facu Maceu. Facu Maceu. ¿Cómo le va? Tremendo. Le vino a poner algo hot usted también. Acá va a ser. Yo creo que por acá se ha ido de cosas y con el señor también. Enemigas íntimas además, ¿te acordás? Estaban peleados. ¿Qué pasó? Siempre fuimos frenemy. Sí. Una especie de amigos con enemigos. Pero nada, acá vamos a hacer las pases con un buen perreo y un buen culeo. Va a haber culeo y perreo acá. Y con esos dos que han venido excitadísimos. Me están chupando. ¿Me dejen de chuparme las piernas? No, no me saques, no me saques, no, no me saques. Pero no es tuya. No es tuya. No, no, no. Pero no es tuya tampoco. No, no. No. Devolvé la cadena. Los tres palos del otro día, ¿no? ¿Lo entregás? Sí, lo vamos a entregar. Lo entregamos en la sentencia. Pero en la sentencia. Dámelo de garantía. No, no te doy garantía. Llama a la perrotia. Señores, bueno, se viene el reggaetón hot. Ahora sí, los quiero ver. Ahora chúpense acá. Yo le tengo chupón. ¿Chúpense? ¿Cómo chúpense? No, no me ibas a poner esto. ¿Qué voy a hacer? Te queda divino, Marcelo. Con ese collar estás a favor. Se viene presentado por Benson. Sí, lo que estás buscando es divertirte y vivir una experiencia sin igual. Sí, claro. Ingresa a Benson.bets.com y descubrí por qué Benson es el sitio de apuestas más grande del mundo. Vas a poder disfrutar de Slot Casino en vivo y las mejores fotos en eventos deportivos. Además, duplica tu primer depósito hasta 50.000 pesos. Ya sabes, ingresa a Benson.bets.com y vive una experiencia única. Se vienen Anita Martínez, El Bicho Gómez, Facu Massey y Gabu Sandivar. Tremendo cuarteto para este reggaetón hot. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Bicho! ¡Vamos, Anita! ¡Salió el sol! ¡Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción! ¡Salió el sol! ¡Vamos, just! ¡Curpo bronceado y sus cuerpos! ¡Amanita! ¡Tremendo! Y yo quiero saber cómo es que baila la pulita Y yo quiero saber cómo es que baila la pulita Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas con VIP Y me las voy a llevar a todas con VIP Vamos a tirarme un selfie ¡Say cheese! ¡No! Que sonrían, las que haya sufrido el nombre. No, 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 no. Excelente. ¿Qué hace? Sigue. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Dimitra! ¡Corten, corten, corten! ¡Ah, bueno! Terminó la coreografía. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Terminó la coreografía. ¡No! No se golpeen. Pero no se hagan chachas en la cola. Está como, volvió como un loco usted. ¡Esta recada lo sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tremendo esto! ¡No, Marcelo, no! ¡Se va Miguel! ¿Qué pasa? ¡Basta! ¿Estás mareado? ¡No, no! ¡A Jope, dicen! ¡Supender el viaje a Perú! ¡Marcelo! ¡Ni vayas a Perú! ¡No! ¡A Jope también! ¡A Jope también! ¡A Jope lo está empezando! ¡Vaya! ¡Uy, no! ¡Ay, mal dicho también! ¡Ay, mal dicho! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Un gran chape, un gran chape para Jope, no, pero un chape fue enorme! ¡No, no, no! ¡Qué hago! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuidado, chico! ¡Marcelo! ¿Qué es eso? ¡Tiene que seguir trabajando! ¡Es un amasijo eso! Tremendo, es impresionante. Y este verano en Carlos Paz, no te pierdas. Carlos García, Marcelo. El nuevo show de La Diosa acá de Anita Martínez. Humor para toda la familia, el espectáculo con muchos personajes, bailes y canciones. Anita Martínez, La Diosa, en Villa Carlos Paz, de Bus, 28 de diciembre, Teatro del Sol, 1 de miércoles a domingo. ¡Qué genial! Me muero con esto. ¡Ay, Anita! Las entradas, mira cómo quedó Jope. Las entradas puedes comprar por autoentrada.com. Mira los pelos, me quedaron bien los pelos. Votación del señor Ángel de Berito. Hola, chicos, a los cuatro. Pensar que vengo a entrevistar a Mileti, me dijo que era tradicional, convencional. Sos la persona más manoseada y besada en este programa. Ayudame, ayúdame, Ángel. Ah, bueno, bueno. Me imagino que está mirando en tu casa, qué sé yo. ¿Está mirando? ¿Debe estar en casa o en la casa de ella? No sé dónde, pero bueno. Le mandamos besos, Marcelo. Y ella es tan correcta, tan correcta. Le pregunté si roncabas, me dijo, no, no ronca. Todos correctos. Ella no ronca. No, vos. Yo no ronco, no. ¿No? No sabemos. Bueno, chicos, estuvieron muy inteligentes en traer a dos de los mejores bailarines que pasaron por esta pista, que son Gabo y Facu, de los legendarios del Bailando, que están desde el principio. Amos que estén acá bailando, tío. Me encanta que estén acá. Además, ¿te acordás que se sacaban los ojos estos dos? De atrás se odiaban. Terrible. Aparte, todos los chicos jóvenes traen gente joven y dijimos, traigamos gente de acorde a nuestra edad. No, vieja de bailar. Las dos abuelas. Pero la rompen los dos. Bailaron muy bien los cuatro. Le hicieron muy bien el reggaetón. Obviamente en la tónica del humor también que tiene que ver con la pareja. Ahora, quizás lo que no sabemos explicar, el jurado, que las partes hot que queremos es que sean fluidas y no tan coreografiadas y tan marcadas. Que cuando se nota que viene la parte hot, el beso, la palmada y todo eso, por ahí no nos gusta tanto a algunos, a otros sí. No, me mató, no me disgustó, pero me sorprendió y me entretuvo mientras los vi, así que... Vamos, señores. Tampoco es para tanto. Ah, tampoco es para tanto. Pensé que venía un 10 de Ángel, señores. No, no, no. Señores, el voto de Ángel es un 6. Señores, 6 está bien, eh. Votación de la señora Papita. Vamos que vamos a meter cuatro parejas hoy. Bueno, coincido con Ángel, trajeron a dos bombas, así que ya... Bombas absolutas. No, son dos bombas, los dos. Gabo, Facu, me encanta y me encanta verlos juntos, además en un acorde. Perdón, dijiste, son todos bombas los dos. No, ellos son dos bombas. No, tremendos, tremendos bailarines, un súper aporte de los invitados. Anita, te vi bastante hot, te digo, eh. Y está su novio ahí, Anita. Bien. Humor para toda la familia. Dije, voy a salir, me van a tocar el culo hasta mañana. ¿Y cómo explico? Igual sigo haciendo humor para toda la... No sé explicar nada. Acá en la vida uno hace lo que se le antojan. Bueno. Sin explicaciones. Gracias. Me gustó. Hubo algunos momentos muy especiales, principalmente cuando había luz, acorde, ¿no? Que esos momentos cinematográficos estuvieron buenos ahí todos juntos. Este es final. Así que subo un puntito por eso. El puntaje bueno. Vamos, señores. Nos vamos a conocer el viernes. Votación de la señora Moni a casa. Chicos excepcionales, gente de mi vida, bienvenidos a todos. Desde el comienzo, un disfrute, explosión, dinamismo, luminosidad, profesionalismo. Cosas muy difíciles. Hacer reír con los hot, buscar todo lo que buscaron. Chicos, esto no puede ser más espléndido. Espléndido. Me reí sin parar, gocé. Cosas difíciles hicieron de baile. Los bailarines extraordinarios. Me gustó mucho el tema. Vamos. Porque la percusión acompañaba, eran compases muy adecuados la percusión en el reggae. Meter esa percusión que faltó en pocos. En muchos no hubo esto. Y esto eran aceleraciones del corazón. Aceleraron mi adrenalina. Y se para la diosa, ¿no? Vamos. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vigan los calientes! Pero perdón, a Moria, no le hagan jota a Moria. Pero con esa barriga es una barriga. No hay Galmarini para hacerle eso. ¿Cómo va a hacer eso? Galmarini nos está mirando, nos manda besos. Te mando besos, mi amor. Dice que son todos unos crack. Unos crack. Le mandamos un beso al pato que lo amo. Vamos a aportar algo porque estamos hablando de la coreo. Y la coreo es de Gabo, que está acá hoy acompañándonos. Un genio que montó la coreo y bailó con nosotros. Perfecto. Muy bien, señores. Hasta acá, Joan Dí. Seis votación final del señor Marres, Silo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, siempre es lindo verlo porque ya en la previa nos disponemos a ver qué va a pasar y está buenísimo. La coreo de Gabo me encantó. Es tu año, Gabo. Te vi en sec, la rompes también. Es tu año. Me gustó mucho lo que montaste. Sé que para los chicos debe ser complicado hacer tanto hot. Y lo supieron chobar. Facu, bienvenido. Siempre son bienvenidos acá. Cantan los dos. Tienen que estar acá en el bailando, bailando acá en la pista. Tienen que bailar. Que bailen juntos. Que bailen juntos. Bailen juntos. Que bailen juntos. El año que viene haces un bailando sub 50 y vengan los pibes. No, no, no. Así que bueno, chicos. Me gustó. Apoyo a esta pareja. Una linda nota para ustedes. Buenas noches. 7, 23. Buenas. Segundo montaje. Vamos todavía. Fuera de peligro. Fuera de peligro. Fuera de peligro. ¿Por qué cantamos esto? Se le caen los pantalones al bicho. Marce. No, chicos, no. Eso tiene la cola al aire, Marcelo. El 28 le estamos viendo a Anita. La cola arriba. ¿Cuándo? ¿Qué? El 28 le estamos viendo a Anita en Carlos Paz. Ok. Perfecto. Te felicito. Depiles, eh, bicho. Bueno, gracias. Muchas gracias. Dios. Eso es un Dios. No, Marcelo, basta. Pero, primero, los quiero acá en la pista. O sea, me encanta verlos acá en la pista, eh. Me encanta. Me encanta verlos. Me parecen espectaculares. Ahora espectaculares. Bueno, se viene el óvito y va a aparecer en la noche. Y viene Maxi Diorio. Y ahora, si el de anoche la tenía hasta acá, con Maxi Diorio hacemos 100 metros. Muy bueno. Olvidate. 100 metros. Hoy regresa a la pista después de haber sido salvados por Ángel Lebrito en el último por voto amigo, le dijo Maxi. Pero bueno, vamos a ver. Hoy bailan con Evelyn Botto, que es una de las protagonistas de Sex, es locutora, actriz y conductora. Trabaja Perro de la Calle. Sí, totalmente. La rompe. A Tafito le invitó a cantar a Evelyn, sí, el 16 de diciembre en La Plata para el cierre de la gira mundial El Amor, 30 años después del amor. Señores, va a bailar Evelyn y va a bailar Luciana Álvarez. Señores, fuerte el aplauso para el señor Maxi Diorio. Y de Paraguay, atención Paraguay, para la diosa del Paraguay, la señorita Lali González. Qué buen equipo armaste, ¿eh? Le digo, Rolón y ella a lo mejor, ¿eh? Rolón y ella, con Gaby vos me quedo y ya está. Y con Andy también, todos. Estoy amortizando la terapia, no sabés cómo, ¿eh? Carísimo. Y me pagan por estar ahí, un honor. Qué lindo verte en persona. Igualmente, sos una diosa, sos una diosa. Me encanta escucharte, me encanta verte a la mañana en Perro de la Calle. Me encanta escuchar el programa de Andy, lo sigo siempre. Y me encanta que además Fito Paz estés invitado a cantar. No, es bueno, una locura eso. ¿Qué tema van a hacer? Tengo que hacer Dos Días en la Vida. Wow. Honey, 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 baby. ¿Cómo va a hacer? Un cachito a hacerlo. Pero hago las armonías yo. Ah, perfecto, claro. Es una voz que no tiene sentido que te haga ahora. Es muy lindo porque cantamos todas las voces juntas. Pero esa y a rodar. A rodar, qué lindo. Lindo, Dios, me encanta. Bueno, me encanta verte acá, me encanta, me encanta. Sos una diosa. Minón, Minón. Bueno, me encanta. Usted es Diorio. Ayer vino su amigo acá, me chapeó. ¿Es tan grosso? De la parte de la cintura para abajo, estoy preguntando. Sí, muy grosso. ¿Sentís que él hace kickboxing? Sí. Ahí está. No hace kickboxing, hace de todo, es muy completo. Y pega. Sí, obvio. ¿Cuántas peleas ganadas tiene? Bueno. Suspectamos lo del 11. Lo del 11 de enero. Yo no sé si el 11 de enero estoy acá, que el 11 de diciembre estoy acá. No, el 11 de enero, ¿qué dice? El otro día hablábamos, porque estamos viendo mucho este bailando, de hecho, entre funciones, la gente se imagina que estamos todos, estamos en bata, comiendo un pollo con arroz, mirando hacinados, tipo un celular, él bailando, muy triste la imagen. Vos te aburaste también con Fernando. Yo, claro, sí, sí, sí. De hecho, cortamos horas y volvemos el 11 de enero. Pero mi pregunta, primero es que estamos hartos de que no vengas. O sea, basta. Opa, me han invitado todo. Está bien que me cagues a pedo, vale, vale, vale. Cansado de esta situación, sin sentido. Y después, ¿por qué te metiste ahí? Mi pregunta. Porque el otro día me dijeron que o a Milet, a mi chica le había gustado este pibe o este pibe gustó de mi chica. Y eso a mí me rompió soberanamente las pelotas. No. ¿Soy claro? Sí, pero mi pregunta es, ¿puede estar con vos y enamorada de vos y no puede gustar de otras personas? Sí, pero no me lo fumo a él, porque no me cae bien. Cuidado. Porque tiene ese pelo cortito medio de dolor o así, ese arito que no me lo fumo. Esas tetas media caídas. No. Te puedo dar un montón de cosas. Ese collar que no me lo fumo tampoco. Esa barbita tampoco. No. No me gusta el lunar que tiene en la parte izquierda de su frente. No, no me gusta. No me gusta esa nariz que tiene, esa nariz que me parece... Bueno, pero es su nariz. No, no te cae directamente. No me lo fumo. Yo los veía y veía la tensión y en un momento tuve... Pensé que se iban a... Besar. Sí, sí, sí. Y dije, estoy para que pase, ¿eh? Yo estaba... Me lo dijeron, me lo dijeron en un momento. A mí también me dijo, pensé que te lo hicieron y ibas a besar. Bueno, usted como... Felicitaciones de novia. Me encanta verla de novia. Felicitaciones. Bien, ¿con quién? ¿Quién es? ¿Con quién? Desde cuatro. En todos los portales, todo. ¿Con quién está de novio? A mí no me dijo nada, pero me contaron que está saliendo con alguien. Las amigas dicen que sí. ¿Quién es? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Las amigas dicen que sí. Si le dice poche y gocipeame, yo le creo. Amiga de Matilde, todas las fuentes... ¿Quién es? Ay, menos mal. Nadie le da un beso así. Y te come la boca a este costado. No, la verdad que sí para eso usted... ¿Quién es? Es novio. Bueno, es un chape. No, no es chape. Chape es beso con lengua. ¿Y ahí le metió la lengua? Sí, el flaco está metiendo la lengua. Está mordiendo el labio. ¿Es Luciano Cristo? Bueno, va a ser hot. Es lo último que van a hacer. Lo último que se va a ver esta noche. O sea, el cierre es lo mejor de un acto. ¿Entendés? Cuando viene el momento donde la ponen acá, se la colocan. Digo, bien. Estuvimos ensayando muchísimo. Quiero que se en sexo es una diosa, así que olvídate. Me han dicho que sos tremenda. Pero esta coreografía es más exigente. Quiero agradecer a las chicas de vestuario que estuvieron entre siete. Me armaron el tope. Estoy muy exigida bajo esta remera. Les quiero avisar. Espero que cualquier cosa... Es español me mata. Cualquier cosa, bueno, nada. Portada mañana, si algo. Le dije, chicas, esto resiste. Hicimos la prueba del salto. Todo creo que está bien. Vamos a ver. Vamos a ver, señoras y señores. Simil Lali González, Maxi, diario presentado por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Cuando pensás en tus vacaciones, ¿a qué le das prioridad? ¿Contar con asistencia médica, descuentos en espectáculos o que tu pasaje tenga beneficio? Claro que sí. Nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo esto y mucho más en la compra de tu pasaje. Conseguirlo ingresando en rutaatlántica.com al WhatsApp. 11-34-34-5-000 o en tu agencia más cercana. Ni lo dudes, Ruta Atlántica, piensa en vos. Ruta Atlántica. Maxi Diorio, la diosa de Lali González, la diosa de Emelie Boto y Luciana Álvarez. Esta coreografía, a ver cómo le va Lali. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Maxi! Hector y Tito, Luritún y Noriega, con más loco. Y a tu miranda con la mía danza haciéndose. Tu perro asentó con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándose. Atrapándote, provocándote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los tenes, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vámonos a Fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los tenes, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos sumo a Fuegote. Morena, dale con tus técnicas que yo tengo tu táctica. Dale bote, la sexta, la automática. No soy tu táctica, mami. Dale mi monástica. Dale morena que tú bares mi técnicas. Morena, ya no incluyo tu signo vital. Pa' que roqueate con los anormales. Te estás buscando que el moreno te acordale. Y ya tú sabes, dale, ¡dóndale! Dale morena, te busca el bote. Dale moreno que nos sumo a Fuegote. Bote, la que se guíe a Cocorote. A donde lo pillemos nos vamos a Fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los tenes, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos sumo a Fuegote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno. No pares moreno, dale moreno, dale moreno. Dale moreno que nos sumo a Fuegote. Y a tu mirada con la mía estás saciándose. Tu pie rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. ¡Fuegote! ¡Fuegote! ¡Temendo! ¡Fuegote! ¡Fuegote! ¿Pero qué hace? Delante de las chicas se tapan. Claro, Maxi tiró la de... ¡Que lo está tocando! ¿Pero cómo se lo agarra así? ¡El catsoy no es pintura eso! ¿Vos nunca vi en un baile un manoseo de Tobul? ¡No! ¡No es increíble! ¡El catsoy no es lata de pintura eso! Miren, ¿el manoseo de Tobul lo vieron? ¡Tremendo! ¡Pero por supuesto! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor en el estrés! ¿Cómo qué? ¡El final, el final! ¡Mucho calor, sí! Señores, tremendo lo que fue esto. Bueno, señores, votación. Yo lo estoy llamando a Robert, que me espere en casa. ¡No, tremendo! Sí, por favor. ¿Qué pasó? Esperá, mi amor, que voy. ¿Está en tu casa? Estoy llegando. Señores, votación del señor Ángel de Brito. Vamos todos, ¿eh? Ahí voy, mi amor, no puedo ahora. Para esto hay un alegre. Voy como vos sabés. Señores, atención. Votación del señor Ángel de Brito. Hola, chicos, buenas noches. Me encanta ver a Evelyn Voto acá en la pista. Es una profesional de lujo, de lujo. Y me encanta que estés en la tele. Gracias. La rompes, la rompes en el teatro, la rompes con Andy, como te decía Marcelo. Toda, toda. Sos muy sensual naturalmente, naturalmente. No es forzado. Y eso me encanta. Y me encanta que te animes. No, fue... Bueno, no sos bailarina. No, no. Bailo, pero no soy... Pero en sexta, ni más. Sí, pero no, lo que hacen Milly y Delfi. De hecho, habíamos hecho, lo que más había para practicar era practicamos el chape, ¿o no? Y, bueno, hubo disputas ahí porque, viste que en el movimiento te chocás todo. Bueno, no sé, cosas. Gracias, me quedo ahí. Te quería preguntar algo. Salve, vos que lo tenés en el elenco. Sí. ¿Es siempre así? ¿A qué te referís? Ya sabes. Intenso. Intenso, por decirlo de alguna manera. Ah, uf. Sí, sí. Muy intenso. En camarín hace chistes y se lo festeja él solo y nosotros nos miramos como, bueno, ¿está bien? Pobre salvo. Si vos estás contento, lo dejamos, viste, que él sea. Si vos estás contento. Si viene ese chiste, se ríe y se va. Es como, déjenle, déjenle, que vaya, que vaya. Tiene ese tío del modo. Bueno, me encanta verte acá. Me encanta Maxi, obviamente. La rompe este ritmo para él. Luciana estuvo muy bien. Lali, pensé que ibas a hacer un blef, pero bueno, entre tanta distracción, como que pasaste, como que zafaste. Como zafaste. Zafo, señores. Vamos, señores, voto de Ángel, para ellos es un 6. ¡Mirá qué bien! Señores, votación de la señora Pampita, vamos. Bueno, chicos, yo no sé qué hicieron, la verdad, pero a mí me calentó. ¡Oh, no! La calentaron a Pampita ya con eso. Porque todo este ritmo estuve hecho un frise porque no me pasaba nada con ninguna coreo. Y en el final, tuve que mirar para el costado. No sé cómo. ¡Epa, epa, epa! Mucho. Lo pusieron todo. Moritán, Moritán, hoy estás, eh. Ahí voy a casa, amor. Espérame. Moritán hoy te la da. Así que mi puntaje es buenísimo. ¡Vamos, señores! Siempre el voto de la señora. Votos secretos vamos a conocer el viernes. Votación de la señora Moria Cazán, vamos. Bienvenidos a la pista a todos, Evelyn, su compañera, Maxi, Lali, querida. Nena, qué bien te hace el chape con otros. Igual estás siempre como fuera de tiempo vos. ¿Vos tenés pie plano o algo? Te falta apoyar los pies, amor mío. ¿Hay alguna dificultad motriz que tenés que mejorar? Tenés quilombo para caminar. Imagínate para bailar. Pero haces todo lo posible. Tenés adrenalina, tenés gracia, tenés histrionismo. Tus compañeros una bomba. Lanzados a full. Me gustó mucho lo que vi. Tuvieron sex appeal, fueron lanzados, estuvieron jugados. Todo lo que pedimos. Por favor, ponete plantilla, mejorá la postura. Tratá de no... Es como si patinaras. Sos rara, amor, pero te queremos. Vamos. Pero mi puntaje para ustedes es... Señores, el voto de Moria para ellos es un 9. ¡Mete 15! Señores, vamos a la pausa. Después la pausa votó Marcelo Molino. Los pondrá arriba o los ponga abajo. Gracias a la tenura exclusiva, mis amigos de Travel Rock. Gracias, Sport Club, por entrenarnos todo el año. Gracias, Sebastián Gallo, de Júpiter Live. Gracias, Farmacity, por acompañarnos este año. Gracias, Humana, número uno, Negri Salos, por cuidar y embellecer nuestras uñas. Gracias, Roya, por vestirme. Señores, después la pausa. Vota Marcelo Molino, te muevas. A ver qué le va a poner a Lali de Paraguay. A nuestra querida Lali González y Maxi. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos compagando 20-23. Seguimos compagando 20-23. Señoras y señores, votación final de Cío Marcelo Molino. Llevan 15 puntos. Vamos, Marcelo. Buenas noches, participantes. Bueno, quiero decir que me encantó todo el grupo. No los veo. A ver si el cámara corre un poquito. Me encantó todo el grupo, pero quiero decir solo una cosa. Lali, no sé cómo llegaste hasta acá, porque no tenés previa. Bailás horrible y no tenés oído. Te colaste. Estás llegando enero. O sea, sos vivísima. Te felicito. El grupo me encantó, la verdad, que los tres es la correa divina. No se me entiende tampoco. Cinco, cinco. Zafa, con el noyos. Cinco, señores. Veinte puntos. Excelente puntaje. Veinte. Impresionante. Y Pampeta. Felicitación. Vamos, Lali. Gracias, Diosa. Te quiero y te admiro. Me encanta lo que haces. De verdad, un placer estar acá. Mándale un beso grande a Andy, que también lo seguimos siempre. Gracias. Gracias, Maxi, querido. Gracias. Gracias, Diosa. Que le sigan comiendo la boca, vamos. Santi y Leticia hablamos muy bien de usted el otro día, mis amigos. El presidente y la mujer, ¿eh? Ya nos vamos, ya. Señores, no digan nada más. Ya está. Señores, hasta acá llegamos. Los dejo con el streaming de Irreglando. Con Cris y todo el equipo, ¿eh? Con Lio, con Sasha, con Cami, con Sebi, con todos, ¿eh? Van a hablar de todo lo que pasó esta noche. Y a disfrutar de las propuestas, cuentas y beneficios exclusivos en StyleStore.com. Muchísimas gracias, señor Ángel de Berito. Mañana estamos viendo las 8 en LAMP. Exactamente. Muchísimas gracias, señora Pampeita. Ya va para allá, Roberto. Esperala, que va con todo. Muchísimas gracias, señora Diosa Moria Gazán. Y muchísimas gracias, querido Marcelo Molino. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana, después de Angelito, después de LAMP, estamos acá y baila Milete el reggaetón. Ay, Dios. Señores, señores. Mañana nos vemos. Después de LAMP, 21.45 por América. Nada más gracias. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. 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 Chau.